Hola, soy Quas y hoy le vamos a festejar su cumpleaños al caballito Chikongkwak que cumple tres añotes. Le hicimos un pastel especial, le vamos a cantar las mañanitas y le vamos a prender su vela. Pues aquí vive Chikongkwak, esta es su caballeriza, aquí trabajan todos los caballerangos y aquí está el festejado, todo listo para su cumpleaños, estamos esperando a que lleguen todos sus amiguitos humanos y vamos a festejar este muñecote que también Francisco el Caballarango ya lo bañó, quedó esponjado como caballito de peluche y ahorita mismo te vamos a festejar para cantar las mañanitas y darle su pastel. Ya mero vas a comer tu pastelito Chikongkwak, ya lo oliste, aquí está tu pastel, está bien rico, es un pastel hecho de grano para caballo, manzanita y zanahoria, ya olió su pastel este guapísimo Capacito, cumpleañero. Ya está inquieto el Chikongkwak. Bueno ya llegó el momento de cantarle las mañanitas al Chikongkwak, vamos a prender su vela de tres años y listo, aquí está Miguel, Francisco, Ryan, Miguel es su entrenador, Francisco Ryan es unos caballanos que lo cuidan y Sandra. yo estoy grabando, si le sopló, si le sopló, si lo huele y le avienza el chikongkwak. para cantarle las mañanitas. Las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta Chikongkwak, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que le sople grabando, si le sopló muy chistoso. A ver Chikongkwak, ven a soplarla tu pastel. Apagar la vela Chikongkwak, apagar la vela de tu pastel. Apagar la vela. Apagar la vela. Le sopla, feliz cumpleaños. Muy bien Chikongkwak. Sandra le va a dar su pajarillo. Aquí está Francisco y Brian, quien lo cuidan diario. Miguel es el entrenador. ¿Dónde se lo ponemos? ¿Cómo se lo ponemos? Póntelo en el banquito. En el banquito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños al Chikongkwak, su pastel! ¡El Chikongkwak! ¡Su pastel! ¡Su pastel! ¡Y su cumple! También se lo puede comer todos los dos kilos y las zanahorias. De zanahoria y manzana. No, es que pensé que era más que se veía un poco. Estábamos cuidando su dieta, que no coman más de lo que debe de comer. ¿Está bien lo que coma eso? Sí, perfecto. Dos granos, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, no le dimos su abrazo! ¡Feliz cumpleaños! Directito al pastel. Sí. ¡Feliz cumpleaños, Chikongkwak! ¡Feliz cumpleaños, Chikongkwak! ¡Qué rico pastel que preparamos mamá y papá! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Chikongkwak disfrutando de su pastel de cumpleaños! ¡Qué rico pastel! ¡Qué rico pastel! ¡Qué rico pastel! ¡No, bueno! ¡Oh, qué rico! ¿Puedo dejarla aquí, Luis? ¡Sí, gracias! ¡Gracias! ¡Ah, toma este! ¡Qué rico! ¡Qué rico pastel! ¡Qué rico pastel! ¡Qué rico pastel! ¡Sí, gracias! ¿Y Chikonkua? ¿Dónde? Sí, muy bien. Gracias, Francisco. Ah, dice Chikonkua comiendo su pastel delicioso. Plato limpio. Plato limpio, Chikonkua, plato limpio. Ya, ya se va a acabar. Muy bien, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Chikonkua. Tres añotes. Ya, plato limpio. Plato limpio. ¡Guau! Muy bien, Chikonkua. Listo. Listo. Listo, Chikonkua. Listo, Chikonkua. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Muy bien, Chikonkua. Mucho abrazo. Llegó el abrazo de cumpleaños. Un abrazo de cumpleaños. ¿Un cumpleaños? Un cumpleaños. A ver. el abrazo muchas felicidades un abrazo ahora papá muy interesados el final de la celebración del cumple de chocopac espero que les haya gustado el video si les gustó denle like y lo denle por ahí adiós yo sepas